¿Qué es la preocupación? La provincia también, digamos, se ve perjudicada, digo en términos de lo que se quita, pero también es cierto que hay ciertas compensaciones, que es lo que realmente nos gustaría ver, pero bueno, entiendo que hay que acompañar mirando todas las letras, como se dice, y también hablando con todos los intendentes, creo que es el marco donde se tiene que avanzar en estas cuestiones, que es de suma importancia. Porque hoy por hoy el tema de los fondos sugeros no está ingresando. Claro, no están siendo depositados en las cuentas, entiendo, ni de la provincia ni de los municipios. Sí, una vez que se homologue, digamos, el pacto fiscal por parte de la legislatura correntina, va a ser girado y también el tema de las compensaciones. Lo que pasa es que la realidad es que no conozco, por lo menos yo y algunos legisladores que hemos hablado, cómo se va a hacer hacia la provincia, que también seguramente va, por lo menos está establecido un sistema de compensación y que eso se pueda dar también en los municipios. Gracias. 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 Gracias.